Los accidentes de tránsito en República Dominicana siguen dejando altos números de mortalidad. Ni la pandemia, ni los esfuerzos de las instituciones dedicadas a la seguridad vial han podido con nuestra ubicación en los escalafones globales. No es así, Laura de la Nuez, quien nos tiene el reporte. Buenas noches. Así es, Nuria. El tema es muy preocupante. Por eso quise explorar, para conocer por qué seguimos estando entre los primeros países con las mayores tasas de mortalidad en accidentes de tránsito. Esas no son imágenes de una película. Es la realidad de nuestras calles. Podríamos llamar la epidemia, pues el brote de los accidentes de tránsito se ha expandido, está descontrolado y se mantiene en el tiempo dentro de la República Dominicana, haciendo que nuestra bandera figure en los primeros lugares de los países con mayor mortalidad por este tipo de eventos. Si el COVID cerró el 2020 con un total de 2.414 fallecidos, las colisiones dejaron un total de 1.732, según las estadísticas del Instituto de Transporte Terrestre, Intran, lo que representa el 72% del número de muertes por la pandemia en el país. Y ni hablar de los gastos de salud pública y los organismos de socorro que intervienen. Entonces, ¿es un tema de preocupación? Sigue aumentando. Aumentando. Nosotros mencionábamos alrededor de más de 3.000 accidentes de tránsito con relación al año 2019. Se produjeron aquí en el Hospital Nearia Lora. Hay un boom a partir de junio del año pasado que como que empezaron a liberar un poco las medidas y la gente empezó a salir. José Urtecho, ligado al tema del tránsito terrestre desde hace 18 años y propietario de Tráfico Expreso, nos cuenta qué dicen las estadísticas de su plataforma acorde a los eventos recopilados. Ya viendo como el gran total de las principales autopistas, vemos que en el 2019 crece un 5.6% y en el 2020 un 15%. Oye, un 15%. No obstante, a ver unos periodos importantes de caída. Se refiere al cierre temporal en los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, el coronel Tejeda Valdera, autoridad en temas de accidentes de tránsito, asegura que disminuyeron. Cuando se pensaba que el 2020 iba a cerrar alto en cuanto a las cifras de muerte, fíjate que cerró con un 17% menos de fallecidos. El 2020 versus el 2019. Ya en 2021, solo entre los meses de enero y febrero, perecieron casi 300 personas por accidentes de tránsito. El doctor Landrón, director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, plantea que en lo que va del 2021 se han multiplicado las emergencias médicas recibidas en el centro. Donde un 80% de esto es correspondiente a accidentes de tránsito y regularmente en horas nocturnas, que uno considera que debería estar en sus hogares en esa hora y esto sigue en aumento incontrolable aparentemente. Y agrega que las personas con el toque de queda esperan hasta última hora para desplazarse hacia sus casas. En las horas cercanas a los toques de queda, regularmente las emergencias hemos tenido que reforzarlas. Definitivamente los accidentes están creciendo. Si sacamos un promedio de dos meses, desde el año 2020, enero a febrero de 2021, tenemos un crecimiento de un 7.5%. Contabilizando solo nueve meses del pasado año, fueron atendidos más de 20.000 accidentados, lo cual representa un costo altísimo para todos los involucrados. Los pacientes con el intensivo están por encima de los 700.000 pesos diarios. Eso es prácticamente insostenible para cualquier persona ganando sueldo mínimo, teniendo seguro que la limitación es hasta un millón de pesos. Pero no solamente los intensivos. Estos pacientes que regularmente tienen estos accidentes en motocicleta, se les producen fracturas de alta energía de tal magnitud de que no solo basta con un primer procedimiento quirúrgico. A veces hay que hacerle dos, tres, cuatro y hasta cinco procedimientos quirúrgicos. Desesperadas, estas personas que se encontraban en el lugar del siniestro tratan de socorrer a quienes habían quedado atrapados en un accidente múltiple ocurrido este pasado martes en la avenida Anacaona de la capital. Pero ningún esfuerzo fue suficiente. Cuatro personas murieron y tres resultaron heridas. Este otro caso también horroriza. Una familia de esposos médicos de la romana colisionó el pasado 24 de febrero. La mujer y el pequeño niño de cinco años fallecieron. Las otras tres personas resultaron heridas de gravedad. Este hombre murió ipso facto. Un vehículo del equipo de seguridad de la vicepresidente Raquel Peña lo embistió mientras cruzaba la 27 de febrero de Santo Domingo a toda velocidad. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud 2018, República Dominicana ocupa el segundo lugar de la región de las Américas y está dentro de los primeros lugares a nivel mundial, con una tasa estimada de mortalidad en el tráfico de 34.6 muertes por cada 100.000 habitantes, que es el doble de la tasa de la región, que se ubica en 15.6 por cada 100.000 personas, razón por la cual es crucial asumir la urgencia de esta realidad. Un informe más reciente de la Organización Panamericana de la Salud afirma que los traumatismos causados por el tránsito son la segunda causa principal de mortalidad en adultos jóvenes de 15 a 29 años y que la velocidad con la cual circula un vehículo influye directamente en el riesgo de colisión, así como en la gravedad de las lesiones y la probabilidad de morir como consecuencia de la misma. Para todos los jóvenes que piensan en un vehículo deportivo de mucha velocidad, que tienen que pensar que si no son ellos los que por un fallo pierden la vida, la van a perder otros. La velocidad mata. Y aquí tenemos como obra extrema este suceso, producto de retar al millero. El humano Rafi Vladimir Cabrera, conocido como Quita de 31 años, perdió la vida. Consideramos un espacio aproximado de 100 metros y él lo recorre en menos de un segundo. Estimamos medio segundo. Al hacer el cálculo, ¿cuál fue el resultado? 180 kilómetros por hora. Eran 5.000, hoy son 10.000. Según nos explica Tejeda, el triángulo de la siniestralidad está compuesto por tres factores. Humano, vehículo y vía o entorno. Asegura que el humano tiene un peso de un 95%, refiriéndose a conducir temerariamente con fatiga, bajo los efectos de sustancias, exceso de velocidad, lo que asevera Landrón. Respectar la señal de tránsito, respetar las velocidades, el chateo, el testeo de los celulares, esto ha venido realmente a contribuir y a aumentar la cifra de lo que son los accidentes y la muerte por accidentes de tránsito y las lesiones permanentes. Ahora, si nos vamos a las autopistas, definitivamente el componente más importante es la velocidad. Y, por supuesto, la señalización horizontal y vertical y el estado de estas autopistas. Otro punto que considera causal de accidentes, sobre todo en la carretera Duarte, son los espacios que existen en la barrera de protección entre las vías, que se aprovechan para pasar de un lado a otro. Si transitamos en la dicha autopista Duarte, vemos que hay cruces importantes donde sea, donde quiera, tú tienes cruces de vehículos, de motores, inclusive cruces improvisados. Las carreteras lideran las muertes por accidentes. Y Urtecho enfatiza que no es suficiente tener un personal estático en carreteras que deben circular y fiscalizar infracciones de vehículos mientras avanzan porque se cometen muchas infracciones. La DGC trabaja en una nueva medida. Próximamente estaremos nutriendo las autopistas con unidades patrulleras motorizadas. Angel es mensajero. Su herramienta de trabajo es el motor. Ya terminada su jornada y apurado por llegar a casa, chocó la parte de atrás de un autobús, en la carretera 6 de noviembre, rompiendo dos veces su fémur. Aún adolorido, da este mensaje. Ese fue el primer impacto en el caco. No sirvió el caco. Gracias a él estoy aquí. Y traten de cuidarse y anden al paso, porque yo ese día andaba un poco deprisa por llegar a mi casa porque estaba jariñando y miren cómo estoy aquí, encontrado en esta cama. Los motores ocupan el 55% del parque vehicular del país y el primer lugar en accidentes de tránsito con consecuencias funestas. Juan Carlos iba rumbo a su trabajo. No imaginó que le tocaría pasar por una cirugía, recuperarse de una infección y llevar de por vida clavos en su cuerpo. Con todo y todo yo andaba con mi caco, gracias a Dios, gracias a mí realmente que andaba con mi caco. Que si no andaba con mi caco, la cosa ha sido peor, porque la cabeza me hizo varios contactos en la tierra, pero mira que un motor y no tengo nada gracioso en la cabeza. Solo sentí la rotura de la pierna. Los motores, que es uno de los medios más frecuentes de transporte en nuestro país, el uso del casco protector, el casco de seguridad. Pero no solamente el que va en la motocicleta, en la parte delantera, sino también la persona que va en la parte trasera, debe de usar el casco protector. Es importante ver la falta de conciencia de los conductores de motocicletas. Motores que cruzan el semáforo en rojo y son accidentados, son impactados. También vemos interesantes números con los atropellos. Muchas personas cruzan por donde no deben cruzar la vía y son atropellados. Pero la causa más ancestral y profunda de que sigan siendo altos los números de accidentes de tránsito en Dominicana es otra. Lo que está causando mayor impacto en lo que son los accidentes de tránsito es la educación de la población. Puso como ejemplo la compra de alcohol en establecimientos que lo entregan al mismo conductor que está transitando. Usted se para en uno de estos lugares y pide una cerveza, pide un ron, pide cualquier bebida alcohólica. Olímpicamente se lo venden sabiendo de que esto realmente violenta lo que son las leyes. Como el evento primario de socorro, el país cuenta con el servicio de 911 que actualmente alcanza el 91.7% de la población nacional. Las emergencias por accidentes de tránsito fueron el principal motivo de atención en el 2020 con un 8.8%, seguido por las dificultades respiratorias con un 7.6%. Pero la prevención es vital para evitarlos. Es necesario un plan de educación vial a largo plazo, pero también un régimen fuerte de consecuencias, pues las actividades de movilidad vial constituyen un problema económico, social y de salud en el país. También debe haber un sistema de consecuencias que es este de las multas, pero también de la manera de cobrar esas multas y implementar el sistema de puntos en la licencia. Ya fue soplada la cuarta velita de la Ley 63.17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en República Dominicana, considerada por especialistas como un paso agigantado para cambiar la cultura de siniestralidad vial existente en el país. Sin embargo, a pesar de su entrada en vigencia, su cumplimiento está rezagado. Tenemos que seguir incentivando lo que es la educación, debemos seguir incentivando la unión interinstitucional, porque entre todos solamente podemos lograr estos objetivos y debemos exigir la rigurosidad de la aplicación de la ley. Tiene que haber una obediencia, una conciencia, un respeto, que cada quien asuma el reducir accidentes de tránsito como una responsabilidad personal propia para entonces contribuir. Como nos dijo el doctor Landrón, también presidente de la Sociedad de Ortopedia de nuestro país, la pandemia del COVID se controlará con la vacuna. La epidemia de los accidentes de tránsito solo es controlable por la educación y el respeto a las leyes. La epidemia de los accidentes de tránsito